Música 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 Lleguéndose la fama de grandes superestad Entre gente hipócrita poca mientras el entrar Mejor dense la vuelta que somos sueños del rap Rap Se hunde hasta la mierda, soy el único rapper que sostiene sobre tierra Delicia se volvió underground y hasta de regreso La misma trayectoria va en rumbo de retroceso Intento dar la risca esencial para dar enfoque Duntos raperos, cinco estrellas que les falta el toque Si hablamos de métrica y estructura quedan cortos Y la fama que se cargan solo quedan como tontos Que tengo, lo sostengo, hip hop hasta el cien por ciento Y vamos en aumento creciendo, no miento en esto Soldados van armados preparados a la guerra No para, para las nenas saben que Y es que no son la estrellita en todo Para hacerlo hay que tener el respeto De todos modos somos todos contra uno No vamos que pueden tirar Si lo único que traen es vergüenza para rapear Duntos raperitos al relato oyendo el rap Ririéndose la fama de grande superestar Entre gente hipócrita poca mientras el entrar Mejor dense la vuelta que somos sueños del rap Duntos raperitos al relato oyendo el rap Ririéndose la fama de grande superestar Entre gente hipócrita poca mientras el entrar Mejor dense la vuelta que somos sueños del rap Hey estúmate del beat Ven yo te invito a escribir Que la calle no es de nadie Ven aprende de mi elixir y de mi mi De mi skin no podrás fluir Te exploto y te azoto con mi análisis Así suena mi nivel, así suena este MC De la zona de la paz a delicias mi compás Con más impacto lo dejo en tranche enterece y entrénece Socres y de simple venga pa' que deletreen Treinta partes ajetrea Dos, tres vatos y novatos Sin chaleco y escopeta se van cayendo los patos Garabatos plasman y no cuerdan lo que dicen Solo palabrean mierda y para mierda buena No se inclina y finge que puedes conmigo ¿Quién sabe de hip hop? Mueve la cabeza por doquier Pero con mi música hasta Juan Pablo se ajusta Siga siendo copias por la identidad que busca Duntos raperitos al relato oyendo el rap Ririéndose la fama de grande superestar Entre gente hipócrita, boca mientras al entrar Mejor dense la vuelta que somos dueños del rap Tontos raperitos al relato oyendo el rap Ririéndose la fama de grande superestar Entre gente hipócrita, boca mientras al entrar Mejor dense la vuelta que somos dueños del rap El policía abunda siempre a las espaldas No me preocupan ni interesan qué es lo que traman Es natural que existan personas dos caras Y que no concuerden los hechos con sus palabras Mientras preparo los diálogos más discretos Sin presumir mejorando el concepto Y cada cosa con su cada cual Es más literal en tu auricular Interpretando esas frases que quieres escuchar Innovando el track nunca sin dudar Expresándose con un lenguaje universal Bajándole la moral a todos los que intervienen Nos quieren para lo siento pero eso no se puede Contienen esas mentiras en resumen no se entienden Hablando tanto de fama cuando en verdad ni tienen Y se mantienen la fortuna en vida Los distintos son los procesos sucedieron varias cosas Callando un par de botas no importa lo que te pongas Es muy diferente de poner puntos y tomas Y no es mi culpa que tú siempre te la tomas Diferentes zonas suenan en el mail En Monterrey City delicia llegando hasta la paz La pseudo fama por aquí no está Ey paradigmas diles como van Dos raperitos ando al ato y en el rap Ririéndose la fama de grandes superestades Entre gente hipócrita poca mientras al entrar Mejor dense la vuelta que somos sueños del rap Dos raperitos ando al ato y en el rap Ririéndose la fama de grandes superestades Entre gente hipócrita poca mientras al entrar Mejor dense la vuelta que somos sueños del rap Diferentes de la vuelta que somos sueños del rap